Música Dame, abuela, váme la cara Antes de emprender la huida Vuelame café y escríbeme una larga carta Dame, besos pa' la carretera Dicen que la noche enfría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame, quiero guardarte mil caricias pa'l regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir Y ya quiero volver Extraño y falta un día Dame, usuflo pa' guardar el aire Y llénale el pulmón a mi alma Y dale oxígeno a la luna y que me esté en casa Rosa, 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 rosa de los vientos Rosa sombra y rosa cuerpo Pinta de rosa el recuerdo Apuéstalo en mi cama Ay, ay, quiero guardarte mil caricias pa'l regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir Que ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver 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 Que ganas de volver No me dejes ir Que ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo No me he sorry Aún no me he raus Que ganas de volver Aún no me he I